¿Cómo se calcula el tema del endeudamiento? Muy fácil, o sea, el primer dato que tienen que sumar es todas las deudas que pagan al mes. Pagos a cuotas, los mínimos. Aquí es en el único momento donde van a meter el pago mínimo de sus tarjetas de crédito porque es el mínimo que deben pagar para sacar ese porcentaje. No quiere decir que lo tienen que pagar. La columna de dinero que sale, los pasivos. El préstamo del carro, el préstamo de la casa, el préstamo que le debe usted a una tía y le quedó de pagar 50 dólares al mes. Suma todo eso. Y digamos que eso nos va a dar 650. Estoy yo con la calculadora ahorita, te digo lo que y luego eso lo tienen que dividir entre el salario neto. O sea, ya lo que llega libre después de cargas patronales, de impuestos, ya lo que llega para que puedas usar fondo de retiro. Vamos a suponer que esa persona tiene un salario de 950 dólares. Dividimos 650 entre 950. ¿Cuánto da 0. qué? Ok, da 0.68. Eso se llama frecuencia relativa. Y lo multiplicamos por 100 para sacar la frecuencia porcentual. Esa persona debe 68 por ciento. Ojo, y llegar a eso es fácil con un préstamo de carro, unos tres pagos a cuotas y quizás un viaje, un viaje inolvidable. Ni siquiera estoy metiendo una casa. Esa persona tiene el 68 por ciento de sus ingresos comprometidos. Y ese es el número que nos debe dar 30 por ciento o menos. Tiene que bajar. Si a ti te da ahorita, cuando lleguen a casa más tarde, creo que muchos van a hacer esto. Si les da 30 por ciento, 31, 30,5, ya es hora de que se suban las mangas y a trabajar. No esperen a que esa diarrea suba más. A que cada vez el estrés sea peor. A que se levanten atemorizados a las 3 de la madrugada. Sí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que nada más en la hipoteca. Ese número es 40 por ciento, 50 por ciento. Latinoamérica peor todavía. Hay incluso gente que te dice en Estados Unidos que vale la pena que el 50 por ciento de tus salarios vaya para pagar el lugar donde vives. Porque ahí vives, ahí duermes, ahí comes y te lo venden así. Tu casa es tu patrimonio, es la mejor inversión. Claro que tiene sentido que el 50 por ciento de tu salario vaya a pagar el lugar donde vives. Ese es tu, ese es tu castillo, pues. Y la normalidad y la normalidad, porque ese es el vamos, ese se le llama el sueño americano. Correcto, no? Correcto. Yo tengo mucho alumno latino que llega a nuestro Instagram o a nuestras redes diciendo, Steven, es que ahora gano cuatro o cinco veces más y la plata no me alcanza. No, claro que no te alcanza, ni te va a alcanzar nunca. O sea, yo no sabía que esto era así aquí. O sea, no es que eso no es ahí. O sea, eso es en todo lado. Sí, es lo normal. Ahora, para salir de deudas. Sí, presupuesto. Les voy a explicar cuál es un método de presupuesto que desde mi experiencia en estos años con miles de alumnos es lo que mejor ha funcionado. Y yo no creo tanto en esos presupuestos del 50, 20, 30, 20, 20, 20. No, o sea, yo creo en mínimos máximos porque todos aquí tenemos situaciones financieras distintas. No todos vivimos la misma realidad y no todo el presupuesto de piedra que hay en redes sociales o en Internet aplica. En este caso, vamos a dividirlo en cuatro tu salario. Número uno, ahorro. Ese ahorro tiene que ser, voy a hablar de mínimos máximos. O sea, los porcentajes que yo voy a decir no van a cerrar en 100 por ciento porque es mínimo máximo dependiendo el ahorro desde mínimo el 5 por ciento de tus ingresos. Sácale el 5 por ciento mínimo mínimo el 5 y máximo máximo no tiene sentido que ahorren más del 30 por ciento porque ya después de eso tienen que pensar en multiplicar ese dinero con inversiones. Mis inversiones favoritas, señoritas, señores, son bolsa de valores de Estados Unidos que créanme que no se necesita ciencia cuántica para eso y la segunda son bienes raíces. Yo opino como experto y por lo que he visto en alumnos, tengo un alumno en Argentina de 73 años que está aprendiendo a invertir en una bolsa de valores con una de nuestras formaciones. Entonces esto no es un tema de edad, esto no es un tema de que es matemática complicada, esto no es un tema de que no sé inglés, esto es un tema de que a usted le nazca. Lo mismo viene raíces, lo mismo si quiere ser administradora o un administrador de los Airbnb o un anfitrión, yo creo que le llaman acá. Entonces viene raíces, para mí es una ganadora. Entonces ahorro. Pero no es una garantía. No es una garantía. Porque se puede perder mucho dinero en bienes raíces. Por eso hay que estudiar. Y se puede perder mucho dinero en la bolsa de valores. La primera inversión es en educación. Es en educación, es en herramientas. Los psicólogos le dicen la cajita de herramientas. Sí, sí, sí. Porque si no. Primero herramientas, ok. No, no solamente voy a invertir y ya no. No, no, no. Entonces ahorro mínimo 5%. Sí, porque ahorita te venden departamento en Miami. Tiempos compartidos y. Sí, sí, sí. O sea, duro. Cuidado, cuidado. Siguiente punto del presupuesto. Gastos necesarios. O sea, vivir. Mis recomendaciones que pueda ser del máximo el 70 por ciento. De tu salario, máximo el 70 por ciento es para vivir. Y a esto me refiero. Luz, agua, teléfono, internet, gastos médicos, la comida del perro. No metan a los perros en el presupuesto. Hay gente que no meten las mascotas en el presupuesto. No entiendo. Yo soy un amante de los animales, entonces me da rabia a veces. Claro. O la típica gente que dice no, doy en adopción al perro porque no tengo campo en la casa. Y yo que tenés un dragón. O sea, me explico. Chicos, la mascota es parte de la familia. Claro, tienes que presupuestarlo y antes de adoptar, tienes que saber que no es si acaso se enferma, se va a enfermar. Es que mi marco me da mucha rabia a la gente. Primero que compra una mascota. Yo no soy creyente en comprar. Comprar una mascota. Por ejemplo, mi raza favorita son los nórdicos, los husky siberianos. Y compran un husky, verdad? Esos que ya han trinado. Todos los identifican. Muy lindo de cachorro. Es una cosa hermosa. Claro, ya adolescente. Se le come el bumper del carro y creen que es culpa del perro. Y no es que no lo sacan a pasear, verdad? Oye, el husky está diseñado para correr, 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 correr y no es el más entrenable. Y cuando ya están grandes, comen los desgraciados sabrosos. O sea, yo tengo una y tuve otra y comen, pero les da sabroso. Entonces ese tema de las mascotas tiene que entrar en el presupuesto. Ahí en ese máximo 70 por ciento para vivir estoy metiendo deudas. Esa raza es de los perros más abandonados que ves en la calle. De hecho, yo apoyo una fundación en Costa Rica que solo rescata a esos perros. Específicamente, sí, porque están preciosos, pero son de altísimo mantenimiento y la gente no está preparada. Mucho ejercicio, mucha comida y son de los menos entrenables. O sea, no te hacen caso. Nada más te contestan. Hacen lo que se les da. Y hablan, hablan contigo. Hablan. El husky habla. Sí, sí, sí. Entonces eso por ese lado. Presupuesto máximo 70 por ciento. Vamos con las provisiones que ahí entran también el tema de las mascotas. Ahí entra el tema de los impuestos. Ahí entran muchos temas y es si usted tiene un gasto que es ya sabe que va a pasar dentro de seis meses, dentro de tres meses, una vez al año y hablo de las revisiones médicas de nosotros. Señorita, sus revisiones médicas anuales, las mascotas, los impuestos de la casa, un viaje al año que te quieras dar. El seguro de gastos médicos, el seguro de gastos médicos, el seguro del auto, el seguro de la casa, el seguro. Todas esas cosas que siempre van a pasar cada tres meses, cada seis meses, una vez al año. Provisión en las no es ahorro, es provisión. El ahorro es para usarlo en algún momento de imprevisto. El tarjet de oxígeno. Las provisiones es porque ya tienen una fecha incluso de cuándo hay que pagar. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Llega el gasto médico, la policía de gastos médicos, el correo. Mira, es que ya le toca pagar. Claro. ¿Cuántos son? Tres mil dólares. Sí. Dos mil dólares. Y ahí es donde a veces, a veces hay ventajas. Dicen, si pagas el seguro con un pago al año, hay un descuento. Yo tomo todos esos. Obvio. Si lo puedo, el carro, el seguro, todo lo que yo pueda pagar y me dan un descuento, ya pagué todo el año adelantado. Obvio. Eso por ese lado, el tema de los impuestos, el tema del mantenimiento de la casa. O sea, hay gente que tiene casa propia y dice es que la plusvalía. Y yo a ver, primero, lo que tiene plusvalía es la tierra, no es la propiedad como tal, es la tierra. Y segundo, si usted no le da mantenimiento una vez al año a su casa, no va a haber plusvalía. ¿Y qué es lo que pasa en Latinoamérica comúnmente? Hasta que están durmiendo y les cae una gota en la frente, ya le meten plata a la casa. Sí. Ah, se ríen, ¿verdad? Ah, entonces eso es muy común en Latinoamérica en comparación a la cultura europea, por ejemplo. Ahora viene mi favorito, porque en finanzas personales, por favor, que no se malinterprete. Si alguien se adelantó el capítulo, devuélvase, pero que no se malinterprete. Finanzas personales no es restricción. Yo en ningún momento les he dicho que tienen que dejar de disfrutar su vida. Yo en ningún momento les he dicho que dejen los cafés de Starbucks. Yo en ningún momento les he dicho que dejen de ir con su casi algo a disfrutar afuera a comer algo. Yo en ningún momento les he dicho que no se compren un iPhone. Yo he dicho no se compren un iPhone. No, ¿verdad? No. Para esto viene el monto de Play, el monto de diversión. Ese monto tiene que ser el 10% de sus ingresos. ¡Gracias! ¡Gracias!